...justamente cuando el árbitro que ya se va acercando también del portero de la autónoma de Tamaulú... ...Reviño, el que va a tirar... ...aquí ya... ...el árbitro se dirige... ...algunos fotógrafos que tienen que estar detrás... ...y con esta presión, Treviño... ...con estos hirvidos... ...Treviño se prepara para lanzar... ...no toma mucha distancia... ...aquí viene Treviño, toca... ...gol... ...así que manda... ...el balón al fondo y se le lo corre camino... ...ahora será... ...Ochoa, el que pide... ...así, se prepara para realizar su disparo Ochoa... ...que perfiló de zurda a lo largo del encuentro... ...ahí está el árbitro David Espinosa... ...que se ha hecho auxiliar por cierto en esta planta de penales... ...por Fernando Abascal, uno de sus auxiliares... ...en este encuentro... ...hay mucha gente detrás de esa portería... ...y el árbitro está pidiendo un poquito... ...y ahora ya David Espinosa... ...parece que... ...ha conseguido que todo vuelva a la normalidad... ...se perfila Ochoa... ...aquí viene pues... ...Universidad Autónoma de Querétaro... ...Ochoa en el tiro... ...lo detiene... ...Sansigilea... ...ay Ochoa... ...justualmente ese rato... ...Cantecho toma mucha... ...mucha distancia... ...se perfila... ...toca... ...gol... ...perfecto... ...se la cambió al... ...y vuelve a la vida el equipo de los...